¡Hashimemasté! Gabi es Bienvenidos a lo que sería un video remake, un video especial para mí Que sería el tag de Muse Este video originalmente salió el 18 de octubre del año 2020 Ya dos años después de ese video, casi dos años Llegamos casi a tiempo Pero es que tuve una idea, una idea, una duda existencial Y es que ¿Cómo quedó ese video después de todo? Lo volví a ver y además de que se escuchaba muy bajo, muy flojo en temas de audio Ahora con un micrófono nuevo, pero sin saberlo configurar exactamente Puedo hacerlo de nuevo a ese tag, ya que hay muchas cosas que cambiaron Dos años con la franquicia me hicieron todo un culto Así que comencemos con este tag de Muse Lo que sería para todos, todos ¿Por qué digo que sería para todos? Quedate un poquito más ¿Por qué digo que sería para todos? Es muy sencillo y es que a mí me gustaría que ustedes hagan su propia versión de este tag Es verdad que no somos muchos creadores de contenido de Love Live Pero si vos querés empezar, vos tenés muchas ganas, tenés mucho valor para hacer esto Te invito a que hagas este video, a que hagas este tag Yo te dejo todas las preguntas, las consignas en la descripción Para que vos lo puedas copiar, hacer en un blog de notas o escrito o como vos quieras Y lo vas leyendo tranquilamente No hace falta tener una superproducción Vos hacé lo tuyo con lo que tengas La mejor forma de empezar es con mucho GAMBARUBI Con mucho esfuerzo Da lo mejor de ti, GAMBARUBI Asimismo, si no querés hacer un video y querés, no sé, hacer un posteo en Twitter, Facebook, Instagram También lo podés hacer Podés poner una imagen de Love Live, poner las respuestas abajo directamente O hacer una imagen con las preguntas y las respuestas ahí mismo Total, ustedes son libres de hacerlo ya que yo hice este tag a pulso Asimismo, hice el de Aqua, hice el de Nishigasaki Y el de Riera va a costar un poquito porque va a tardar bastante Bueno, no falta mucho para que termine la segunda temporada de Riera Así que ya se puede ir armando Empecemos con el tag de Muse Que esta vez lo hice más sencillo para que el GAMBI Editor no me putee Integrante favorita Integrante favorita, sí Una voz, sería más fácil así que poner una placa Perdón, lo quise hacer lo más sencillo posible Como para no estresarme después Porque conociéndome me voy a enojar conmigo mismo Decir, oh no, ¿por qué hice estas cosas así? Empecemos bien Mi personaje favorito de Aqua Empezamos mal Mi personaje favorito de Muse no es Umi Por mucho que lo quieran pensar, no es Umi Es Konoka Kousaka Como te lo esperabas, eh Esperen, antes de seguir quisiera mostrarles al patrocinador de este canal Nadie Siempre lo quise hacer Antes de seguir me gustaría decirles que los que quieren hacerlo también en los comentarios Lo pueden hacer, yo lo quiero leer Y si alguien lo hace en YouTube o en Facebook o Instagram me lo pasen a mí en el Discord Como para ir conociendo la opinión de los demás Me gustaría saber realmente la opinión de los demás Sigamos Ah, y traten de no repetir Estaría bueno que sean variantes lo que vayan a decir Para que sea más complicado hacerlo Esa es la única regla No repetirlo O en la medida de lo posible que no se repita Canción favorita Aishiteru Bansai Aishiteru Bansai Aishiteru Bansai Aishiteru Bansai Canción que te llena de alegría Wanderful Rush O sea, dan dan kokoro, dan dan Atsuku Escucho eso y sabe como... Tengo la energía El Hakai La energía de destrucción Canción que te ponga triste Bokutashi wa Hitotsu no Hikari O sea, cada vez que lo escucho, pese a que no sea la versión en el live Me lastima, me quema Opening favorito Bokurawa y Manonakade ¿Vieron que dije que no vale repetir? Bueno, esta es mi canción favorita realmente Mi segunda favorita es Aishiteru Bansai Pero mi canción favorita de todo Mew sería... Bokurawa y Manonakade Ending favorito Donatokimo Suto Canción solista favorita Nikopuri, Nikoniko, Nikopuri, Nikoniko Subunidad favorita Dividez Canción favorita de Lily White Shunjo, Shunjo Romantic Shunjo Romantic Me cuesta pronunciarlo Genial Album favorito de Lily White Ahí está escrito que Binetsu Cara Mystery ¿Puede ser? Gracias Canción favorita de Printemps Sweet and Sweet Holiday Album favorito de Printemps El álbum sería Wow Wow Powerful Day ¿Puede ser? Esa canción y Next... No, Next Orion también Esas dos canciones me gustan mucho y ese álbum está bonito Canción favorita de Vivi Physic Fire Album favorito El álbum bueno sería Diamond Princess Nojutsu? Single favorito Mi single favorito sin ninguna duda Snow Halation Todo que... no, no lo voy a hacer No te voy a lastimar los oídos Canción favorita de la película Sunny Day Song Sunny Day Song ¡Obvio! Canción favorita de Araizu Araizu... y... no tiene mucho así que Private Wars me gusta bastante Episodio favorito Episodio favorito sería el episodio 10 de la temporada 1 que sería Sin Formalidades Álbum favorito ¿Álbum favorito? Es como que... sí, pero no, o sea... mi álbum favorito es un álbum recopilatorio Sería el Muse Best Album Best Live Collection El 1 Pero... no cuenta o no vale, así que a mí me gustaría tener... me gustaría tener bastante Sería... este... Bokurawa y Manu Nakade Ah, ¿no valía repetir? Bueno, lo que empezó todo El que empezó todo esto, que sería... Bokura no Live, Kimito no Live Borarara Sí, la verdad es que me gustaría tener ese CD porque es como el que lo empezó todo Todo esto Love Live es gracias a ese álbum y es como que... Lo necesitamos, todos los Love Liders lo necesitan Es un culto Es una... reliquia Ya... me emocioné ¡Suuuuuuu! Escupí todo Tueto, trío, favorito No, no, yo no veo, Gentai Musical, pelotudo Ah, musical Ah, entonces... Stardash ¿No? ¿Malísimo el chiste? Sí No, no me gusta el chiste, no me gusta Ship, favorito Makiniko Makiniko Me gusta bastante esa química Esa tsundere Y esa loca Es como que... Tienen una chispa Y... no sé, pero tiene algo que me gusta Además... Prácticamente es canónico Como Rimpana Pero Rimpana sí es canónico Lo dice en el manga Momento triste en vivo Acá sí o sí tengo que repetir Lo que sería la música que me pone triste Obviamente el Bokutachi wa Hitotsu no Hikari Es un tema en el... Obviamente en la versión del último live Del último love live El sexto creo que fue el final love live Eh... no me mientas Si yo digo que me hace llorar A mí me hace llorar eso Que a mí no me hacen llorar películas O sea, es muy jodido hacerme llorar a mí Con cosas audiovisuales Después soy un maricón total Sos muy sensible Me enamoro muy rápido Y me rompen el corazón Prácticamente al instante Eso no lo tendría que decir Quedo como un mujeriego Ah... Yo tengo mucho amor para dar No hay forma de arreglar eso, ¿verdad? Pero es que sí A mí no me mientas A vos también te hace llorar Y si lo volvés a ver ahora Después de este video No me cierres el video, eh Tenés que terminarlo de ver Si lo ves después de este video Te vas a dar cuenta De que te hace llorar también Y no me mientas No me mientas No me mientas A la gente Golpe el drama Me emocioné, ¿verdad? Momento feliz en vivo Momento feliz en vivo Momento feliz en vivo Por supuesto La vuelta de Muse Su vuelta Directamente En el Love Life Fest Realmente No me acuerdo Cómo fueron esas palabras directas Que dije en el video De lo que fue la experiencia Pero sin duda Si lo vuelvo a ver Que lo volví a ver No hace poco Hace unos meses Cuando ya estaba bajoneado otra vez Más o menos por Mayo puede ser Mayo o marzo No sé Cuando fue exactamente Que me sentía mal Y quería ver otra vez Ese live Y lo volví a ver Y sentí lo mismo Sentí esa Ese calorcito Que me dio O sea O me estaba muriendo Porque capaz que en el cine Hacía calor No me acuerdo ya Lo que fue exactamente Esa temperatura Pero sí Es un momento bastante Feliz Es un momento muy contento Es verdad que hay muchos otros momentos Pero su vuelta Es una obra de arte Mercancía de Muse ¿No me dejas de cansar? Mercancía Mercancía de Muse Bueno, primero que nada El póster El póster que está directamente ahí Que técnicamente No, no se ve No lo puedes llegar a ver Desde el reflejo este, ¿no? No, no se ve Técnicamente estaría de este lado No, más para allá Bueno, en fin Este póster que está acá Ahora mismo lo tengo ahí Tengo más póster de hecho Pero nunca los pegué Tengo algo que no es oficial Obviamente que sería Ahí va Este cuadro Que está Siempre está ahí atrás Pero, lastimosamente Como ahora puse las cajas acá Porque, no se Me gustaron ponerlas ahí Ya no están atrás Antes estaban atrás Pero... ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, por Dios! ¡Gaby limpia esto! ¡Qué vergüenza! No, no Está muy descuidado Para el próximo evento Se los tengo que regalar a alguien Al que me caiga mejor En la junta de Lovelider Yo no las cuido O sea, son mi tesoro Y no las... Mi remera es negra ¡Demonios! ¡Mirá cómo me quedó! ¡No! ¡La remera! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Bueno, no importa Esto es lo que sería La miniatura del video Bueno, algo así Con este cuadro Bueno, esta es la miniatura del video Este es el cuadro que tengo No es oficial Pero... Es algo que quería hacer Los gallapones Creo que se le dicen así Que son... No los voy a enfocar Porque para enfocarlos Tengo que estar como 15 minutos parado así Que sería Umi con su cara característica Cara característica ¿Entendés? Ese es buenísimo Se enfocó no sé cómo Tengo también Al de Eryn Y el de Maki Solamente tengo 3 No pude conseguir más Lástimosamente Ay, ay, ay Iba queriendo, iba queriendo, iba queriendo No, no quiso Y después tengo este Que sería mi tesorio más preciado Te tengo que querer mucho Para darte esto No se lo voy a regalar a nadie En mi puta vida Sería... A mi bebé Si yo tengo un bebé Se lo voy a regalar Y si lo tira lo mato Lo tiro al río No... Re violenta Hashtag Chiste negro Honoka De Snowhalation Tac, 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 tac Su cabeza No sé Es mi tema Mi single favorito Con mi personaje favorito Es como que wow Es verdad Había una Umi también Una Umi no Una... Eli también Estaba justamente Pero solamente me alcanzaba para una Y me lo compré Estamos hablando de antes de la pandemia 2019 2018 2019 Más o menos Así que ¿Qué más? Ah, claro ¿Cómo se me va a olvidar? Humides También mercancía original Desde Japón Tienda mía Me lo trajo hasta acá Tiene también Un polvo de la resta Que lo haría Increíble Tengo que cuidar más esta cosa Es que yo quiero tener Mmm... Como vidrio, viste Como para que... Que estén bien Star Dash Justamente Una de mis canciones favoritas También Algo que nunca mencioné O que nunca Lo mostré Porque no... No tengo la maquinaria como para mostrarlo El First Fan Book The Muse De Rokuraibu Skuraidoru Bueno, lo voy a mostrar así Por encima Así lo pueden ver un poquito Además que tiene las firmas por adentro Obviamente no las firmas originales Son firmas de... De impresión Pero sí Más o menos para que se vea un poquito Tiene mucha... Mucho... Mucho ecchi Mucho ecchi A ver... Página... Bueno... A ver... Página al azar Eh... No sé... Esta Ah, ahí está Kotori con... Con pose... Con pose rara Es como que... Eh... Para chavo... Para un poquito Sigamos Acá no vale repetir Seiyuu Claro, sin repetir Empecemos, empecemos Seiyuu más bonita La más bonita... Eh... O sea... La más bonita... No sé... No... No creo poder elegir Ni morir... Ni morir... Ahora tiene un bebé... Qué amores... Qué amores... Ay... Dios... Cómo crece, ¿no? Como que... Pasa el tiempo para ellas... Pasa el tiempo mucho más para nosotros... Es como que... Wow... Es... Demasiada... Seiyuu con la mejor voz... La seiyuu de Eli... Claro... O sea... ¿Cómo es? Yoshino Nanjou... Nanjou... Tiene una voz... Wow... Qué locura tu voz, hermana... La mejor voz de... Nyusu... Seiyuu con la que tendrías una cita... Acá... Tengo que decir... Es una fantasía loca... No sé por qué... Pero... Yo me la imagino... A Aya Uchida... A Uchi... Con un vestido... Con un vestido... No sé... Gris... Vestido gris... Y decir... No sé... Con ella me gustaría salir de una cita... Es como que de la mano y todo eso... ¡Eh! El gato vino! Seiyuu con la que irías a un karaoke... Eh... Bueno... Yo creo que Pile... Yo creo que Pile porque... Además de un karaoke... Yo tengo entendido que... Bueno... Acá en Argentina... No sé si hay karaoke... Creo que no... Creo que en los karaoke de Japón... Te dan cerveza... Podés cantar... Y con Pile... Que tiene una voz muy linda... Además de que... Chupa birra... Como si no hubiese un mañana... Sería muy divertido... Ir a un karaoke con ella... Ay Dios... Cómo me gusta complicarme la vida... Eh... Gracias... Gaby... Editor del futuro... Este... Me siento un loco hablando solo... Bueno... Es una locura sana... Quiero pensar... Seiyuu con la cual... Te casarías... Emitsun... Eminita... Directamente... Emitsun tiene... No sé por qué... Pero yo siento que... Puede ser una buena... Husbanda... Puede ser una buena esposa... No sé por qué... Pero hay algo que me dice... Hay algo en mi interior... Que me dice... Que ella... Te puede esperar... Ahí en la puerta... Tipo... ¿Cómo era eso? Lo de... Querés... La cena está lista... Querés comer... Un baño... O... Algo así... No sé... No sé... Pero me lo imagino así... Como... Una buena... Okasan... No sé por qué... Pero... Yo creo que me casaría con... Enitsun... Y acá finalizamos... Lo que sería... El tag... The Muse... Acordate que... Estaría encantado... De que lo hagan ustedes... Si no se animan a hacerlo en video... En publicación... O en algo... Pueden hacerlo directamente... En la descripción... Pueden copiar las preguntas... Las consignas... Y lo hacen... Así que nos vemos... Les agradezco... Bastante... Muchísimo... Este... Este rato que pasaron conmigo... Me gustó bastante hacerlo... Fue complicado... Pero... Bueno... Nos vemos la semana que viene... Con... Aqua... Que ese sí... Me va a costar... La Santa Vida... Con. Toc. Me gustó... Teatricos... Traturas. Ves la... Mi... Espлиз, La persona... En... Etara... Teatricos... Dietal de Navarra... En...? Hora...